¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior Y en este video les vengo a presentar este radio que ya muchos conocen Ya que hemos presentado varios aquí en Mr. XCV Shop Es un Teja Ranger Elite Estos que salieron con su carita totalmente negra Así en un terminado super, super brillante Es el modelo TRE936FFB Este radio se lo preparamos para nuestro Compa 1028 El Potrillo Nada más que el Compa Potrillo quería algo diferente con este radio Ya que ya lo ha traído durante algún tiempo Y ha sido mucho, mucho de su agrado este modelo de radio Como les había comentado en los anteriores videos Este es uno de los mejores radios de nivel de entrada Este es un radio básico Más sin embargo no se queda nada bajo en cuanto a poder En como se escucha la modulación Es un radio bastante, bastante bueno Bien, vamos a encenderlo para que puedan ver La primera modificación y diferencia Que van a encontrar en este Teja Ranger Elite En el cual no van a encontrar ninguno como estos Igual así por el momento Lo encendemos y podemos ver la iluminación de este radio Completamente roja Originalmente todos estos modelos Tienen la iluminación azul Iluminación roja en el selector de canales En el frecuencímetro En el medidor Y también en el LED indicador de TXRX Cuando presionamos el micrófono Cambia de color En la parte de atrás tenemos un switch Para encender y apagar Podemos ver aquí Ahí tenemos iluminación roja En la parte de abajo del radio Pero este switch que enciende Aparte de encender ese LED rojo Vamos a poner el radio un poco de lado Y podemos observar Que tenemos instalado un amplificador En este radio Aproximadamente 230 watts Similar a la potencia que se encuentra En un Galaxy 98 Ahí tenemos el LED indicador Que nos dice cuando el amplificador Está encendido o apagado Este tipo de amplificador Lo podemos adaptar en la mayoría de radios Si tú tienes un radio Y quieres que lo instalemos Ponte en contacto con nosotros Al número 619-454-2902 Para sacarte de la duda Si es que le queda a tu radio O no Este es uno de los amplificadores 2021 De MOSFET Que da la potencia como un Galaxy 98 BHP Y sin ocupar todo el espacio Que ocupa el amplificador de un Galaxy 98 Este es el radio de nuestro compa El potrillo Si tú quieres uno como este Puedes ponerte en contacto con nosotros O de igual manera Así que si tú ya tienes tu radio Y quieres que te lo dejemos así Podemos hacerlo en color morado En color verde Puedes ponerte en contacto Al número 619-454-2902 Si quieres más información Ponte en contacto Por medio de llamada Muchas gracias Yo soy el Junior De MrXCVShop Y nos vemos La próxima